Me hace feliz saberlo mucho que me quieres tanto que a veces me pregunto por qué así si no conoces de mí solo palabras como has podido enamorarte así yo no quisiera que esta hermosa fantasía te haga sufrir cuando me tenga que marchar tú y yo llevamos caminos diferentes pero en el alma la misma dirección te llamaré me encontraré y tú vendrás aunque el destino se resista me encontrarás siempre te voy a querer como si fueras la luz que está ya dentro de mí cuando te nombra mi voz siempre te voy a querer no somos dos somos más somos una multitud cuando te salgo a buscar make sure no... no... meASH no... 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 me怒 no... de los días y en lo importante que es vivir sin renunciar te agradezco mi amor todo este tiempo que en adelante viviré pensando en ti te llamaré y tú vendrás aunque el destino se resista me encontrarás siempre te voy a querer como si fueras la luz que está ya dentro de mí cuando te nombra mi voz siempre te voy a querer no somos dos somos más somos una multitud cuando te salgo a buscar a la 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 a a a a a a a a a Gracias por ver el video.